Hola a todos, acá estamos en otro video de Día Plantado. Estamos en el Hospital San Buá, San Buóis. Es todo esto grande. Hospital especializado, veo. Muy bonito. Martín. Porque no hay ningún hospital lindo, pero... Hola a la persona que no conoce. Pero en realidad, este... En realidad, aquí... Espero que me pasen muy bien en sus casas. Nos atendemos. Aquí es la parada de taxis. ¿Por qué venden taxis? No, no venden taxis. Hay muchos árboles. Y allí también hay una perrita sin duda. Sí, antes era la puerta de emergencia, pero ahora lo cambiaron para... Ambiente libre de humo. Muy, muy lejos, allá atrás. Dame la mano, Rafael. Dame la mano, vení. Allá hay dos perritos hermosos, a ver si se ven. Ay, tiene frío. Bueno, acá están los árboles. Son árboles grandes. O sea, está el sol, las palmeras. Y muy antiguos. Y por acá viene algo que está sensacional. Ojo que viene la ambulancia. Mirá los perritos. Ahí tenemos los perritos hermosos. Y ahora... Son iguales. Son los mismos colores. Y allá... Está el puesto de Omnibus. Sí, se llama parada de Omnibus. No, hay un pajarito acá arriba, mirá. ¿Qué es? Me encantan estas cosas. Hasta parece que algo le va la punta para disparar. Es un adorno, a ver si sale, porque con el sol yo no veo nada. Me está dando justo en la cara. ¿Dónde está? ¿Dónde estoy enfocando? Ahí está. Ahí está. Se romó. Es esto y por allá. Y acá están unos lindos árboles con unos tréboles. No. Se suele encontrar un... Ah, por acá hay otro, pero no se puede pisar el pasto. Así que vamos a seguir grabando aquello que está sensacional acá a lo lejos. ¡Eh, nomás! ¿Chipa de su ñandú? Bueno, con la cara de un avestruz. Sí, a ver. Ahí viene. Me tengo que quedar un poco quieta. Ahí está. No sé si dejan porque... Eh, ñandú vestruz. Acá dice que no se puede pisar el pasto. Bueno, más de correrme no va a ser. Eh, ñandú vestruz. Ahora me voy a correr por acá. Eh, ñandú vestruz. Hay un árbol, una palmera con otro arbolito ahí y unas lianas que caen. Ah, y allí hay como... Allí hay un ave con unos auriculares. Como un pica palo acá. Un picapalo. Acá hay un picapalo. Eh, lo ven que está hecho con cemento. Y allí hay un ave con unos binoculares. Sí, como dice este niño, un ave... Con unos binoculares, unos cocos con agujeros. Yo me voy a rimar, si me van a correr... No, yo sé qué coca es. No pises eso, mirá si se hunde. Mirá qué hermoso. Es un... Está con su nido. Son, este... Adornos que hicieron. Muy bien. No te pares ahí. Si eso se hunde, dame la mano. Bueno, por allá había más cosas. Ahí hay un autobús. Acá están las flores. Mirá. 25 pesos. Vamos a grabar las flores, mirá. Qué hermosas. Están armadas así acabo de pisar una. Muy bonitas. No, una hoja pisa. Muy bonitas están todas. Esta se ve que se está yendo con Diosito. Aquí están las palmeritas. Ah, no. Por allá habían otras cosas. Pero bueno, ya les decimos hasta pronto. Hasta la próxima. Si les gustan, denle un like y compartan. De que el otro video. No. Yo, yo. No.